Vamos al computador Ok, entonces ¿cuál es la filosofía de este asunto de los operadores, muchachos? Hay distintas clases de operadores Entonces el primer operador es este Este se llama el gradiente Este operador, que lo denotamos normalmente así Es diferente a este operador Y es diferente a este Cuando uno habla de operadores es porque Cada una de estas entidades matemáticas Cada una de estas entidades opera sobre algo O sea Por ejemplo, este operador Este Tiene una definición Se define como La derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a z Esa es la definición Pero si ustedes ven Esta definición Es una cosa abstracta Esto en sí mismo es solo el operador Cuando usted le aplica el operador Ahí lo hice muy abajo Cuando usted le aplica el operador A una función Entonces ahí es donde se convierte En otra función En este caso es una función vectorial Listo Entonces vamos a suponer que f es igual a 3x más y Si nosotros queremos hallarle el gradiente Si queremos hallarle el gradiente A F Entonces lo que hacemos es que le aplicamos El operador A F O sea En esta primera Entrada de la matriz Ponemos la derivada con respecto a x De f Luego Ponemos en la siguiente entrada La derivada con respecto a y Y en la siguiente entrada La derivada con respecto a z Ahí eso ya es una función Pero ya operé Yo quiero que ustedes se lleven esta imagen A ver Imagínense que esta silla es el operador Y esa otra silla ya es la función Entonces cuando usted va a operar Esa función con este operador Usted se pega Con esta silla Ahí es la función Ustedes deben llevarse esa imagen Porque esa imagen Les va a servir Para cosas como esta Miren Imaginémonos que Usted va a usar El operador rotacional No entiendo Porque no salió Este operador En sí mismo Es una Una operación Que está definida Mediante un determinante Pero así como está ahí Eso no es nada Usted se lo tiene que aplicar A alguien Se lo tiene que aplicar A un vector Por ejemplo Digamos Al vector A Entonces ahí sí Esto se define Como el determinante En la Posición Y La posición J La posición K Y aquí Las componentes Cierto Esta carreta Ustedes ya se la saben Lo que ustedes No Yo siento que ustedes No entienden Es que en la última columna Deben ir las componentes De A Pero porque usted Ya operó Con este Con este Con esta Función Con esta cosa Usted ya le pegó A esto O sea Usted ya lo sanduchó Ya lo operó Ya le pegó Antes no Entonces ¿Qué fue lo que le sucedió En aquel ejercicio? Lo que le sucedió En ese ejercicio Fue lo siguiente Miren Ayer El que Dijimos allá El Laplaciano Entonces listo Ustedes hallaron El Laplaciano ¿Cómo definió El Laplaciano Fernando? Muy bien Ah y Carlos también Como gradiente Punto gradiente Por el campo Esto está bien Pero entonces Ustedes Van a hacerlo Con la filosofía Que les acabo de decir De operar Ustedes deben Coger Toda esta cosa Y pegarle A esto ¿Cómo lo hacen? Entonces Esta cosa Porque es una cosa O sea Es un ente matemático Esta cosa Usted La puede Digamos Identificar Con La derivada Con respecto a X Vamos a hacerlo Solo en dos dimensiones Producto punto Con La derivada Con respecto a X Coma La derivada Con respecto a Y Entonces es Esta Punto esta Más Pues por la definición De producto punto Más esta Punto esta Esto da como resultado La Segunda derivada Con respecto A la variable X Más La segunda derivada Con respecto A la variable Y Como ustedes ven ahí Esto no es nada Todavía Esto es un operador O sea Usted con esto Le hace cosas A una función Y luego Esto Si se lo aplica A una Función F O A un campo E Entonces la solución De aquel ejercicio Era La solución La solución Era El aplasiano De E Igual A la segunda Derivada Con respecto A X2 Más La segunda Derivada Con respecto Y2 Porque nada más Hay dos variables De E Pero ¿Quién era E? E lo habíamos definido Como X cuadrado Y En la dirección De Y Más Raíz De Y Por X La dirección De J ¿Cierto? Entonces usted Le saca Esta segunda Deriva A esto ¿Por qué no se deriva A este vector? Esa es una pregunta Importante ¿Por qué no se deriva? Esas son características Del vector Y Pero no es el motivo De por qué no se deriva Es porque este vector Y Es constante O sea ¿Usted cómo escribe El vector Y? Este vector Y Usted lo escribe Como 1,0 ¿Si o no? Y estos son Constantes Pues La derivada De eso Da 0 Pero Hay vectores Unitarios Por ejemplo En sistemas De coordenadas Esféricos Donde Este es Digamos El ángulo Teta El ángulo Phi Digamos Que este es X Que este es Y Que este Z Entonces Esto es Un sistema De coordenadas Esféricos Que de hecho Ahí Vamos a ilustrarlo Bien ¿Ustedes ya los conocen? ¿O no? Polares Es esférico Pero nada más En dos dimensiones Pero con un par de imágenes Se soluciona Miren Este es el sistema De coordenadas Es esférico ¿Ustedes ya lo han visto? Esos cursos de cálculo ¿No? Es Polares Pero en 3D Claro que hay dos sistemas De coordenadas Polares En 3D El cilíndrico Y el esférico Realmente El más parecido A las polares Es el cilíndrico Este es el esférico Donde un punto Se localiza Con un ángulo Una distancia De la origen Hasta el punto Un punto P Y un ángulo Y un ángulo Este es el ángulo Phi Este que hay acá Perdón Este es el theta Y este es el phi Bueno Como se los medio Dibuje acá Este es el phi Y este es el theta De todas formas Aquí en estos sistemas De coordenadas Curvilíneas Los vectores I, J y K Se cambian Por unos vectores Curvos Unos vectores Diferentes Que no son constantes Entonces como no son Constantes Hay que derivarlos Pero aquí no se derivan Por eso Entonces usted Lo único que debía hacer Era hacer esta Segunda derivada Sobre esto Que obviamente Da cuánto Sobre Dos 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 Y Porque la primera Deriva da Dos X Y Y la segunda Elimina la X Y queda nada más Dos Y Si o no Ahora Le sacan Entonces miren Que esto Quedó en la dirección Quedó en la dirección De I Entonces Esta aplicada A esta Y esta aplicada A esta La segunda Deriva con respecto A Y Esa cuánto da Cero Entonces esta Entonces esta Da más Cero Y esto En la dirección De I Más Ahora Esta aplicada Sobre esta Da cuánto Cero Al cuadrado Es dos Y En la dirección Este es Este es el Laplaciano Este resulta Que usted le puede Sacar el Laplaciano A un vector Pero usted también Le puede sacar El Laplaciano A una función Que no sea Vectorial Haciendo lo mismo La filosofía Es que usted Tome El operador Usted con el Gradiente Usted puede formar Varios operadores Puede formar La Divergencia El Laplaciano Que como ya les Ya les hice En el último Pantallazo Esto se simboliza Como esto Y es La segunda Derivada Respecto a X2 Más La segunda Derivada Pues ahí Aquí estoy abusando De la notación Cierto Pero se entiende Listo Pero usted también Puede hacer La divergencia Sola Sola La divergencia Que fue lo que yo le pedí A Carlos Y a Y a Fernando Ya vamos a hacer este Usted con este Puede hacer el Rotacional Y por qué Todos estos operadores Son tan importantes En la teoría En la física De las ondas Porque las ecuaciones De onda Se escriben Con esto Y las ecuaciones De onda O las ecuaciones De Maxwell Que son las que dan lugar A las ecuaciones De onda Se escriben Con estos dos Yo ya les expliqué El significado Tanto de este Como de este Si o no Pero en esa clase Ustedes cometieron Un pecado Y yo dejé Que lo cometieran El pecado Era que Cada que yo les preguntaba Ustedes ya vieron eso Ustedes decían que sí Y revisen la grabación Probemos Producto cruz Y el producto Punto Pero es una cosa El producto ¿Ustedes ya vieron? ¿Ustedes ya habían visto esto? El rotacional Es una cosa Es un producto cruz Y otra cosa Es un rotacional Pero suponía Pero suponíamos Que estarían Ya el gradiente Y sabiendo Hacer el producto Y yo no lo podía Hacer El simulero Son términos Que conocían Los tres términos Uno los conoce Aquí viene Aquí viene Otra aclaración Pero muy bueno Que estemos Acá conversando Esto Aquí viene otra aclaración La aclaración Es que Si usted Le va a aplicar El rotacional A un vector Al vector E Que yo le acabo De poner allá Que Carlos Lo halló bien ¿Cierto? Hay una diferencia Fundamental Entre hacer El rotacional De un campo Y hacer el producto Cruz entre Un campo Y otro La diferencia Radica en lo siguiente Esta Pues ustedes ya saben Que aquí va I J Y K ¿Cierto? Y aquí va A1 A2 Y A3 Y aquí va B1 Aquí va B1 B2 Y B3 La diferencia Radica en que Usted aquí Pone En la dirección De I Y tacha Vamos a ponerle aquí Un rojito Usted tacha Estas dos columnas Ustedes sabían eso Y multiplican Esta Esta por esta Menos esta por esta ¿Sí o qué? Sí Pero entonces yo veo Que Carlos Lo hace con una Con la técnica De las rayitas Y esa técnica Es muy larga Y sobra fue Para 3 por 3 No es Exactamente Pero entonces Miren una cosa La diferencia Es que usted aquí Puede multiplicar La diferencia Aquí Está en que Usted puede multiplicar Este Por este O Hacerlo al revés Este Multiplicarlo Por el de arriba ¿Sí ven? Pero En un rotacional Usted no puede hacer eso En un rotacional Usted pone La I La J La K ¿Cierto? Pone La derivada O sea La componente De este primero Con respecto a X Y Y Y Y ponen Estas componentes De Acá En el primer Caso Entonces Vamos a poner Esta con azul Usted tacha Esta Tacha Esta Y entonces Esto le queda En la dirección De I La derivada De Y Perdón La derivada De E Sub Z Pero con respecto A Y ¿Cierto? Menos Lo otro Menos la derivada Con respecto A Z De E Sub Y Pero aquí Hay un pecado Y es que Si usted multiplica Esto así No lo puede Hacer al revés ¿Si ven? Eso lo explicamos En la clase pasada ¿Si o qué? ¿O no? Resulta Que usted no puede Hacer eso Porque es que Si usted multiplica Si usted multiplica E E Multiplicado Por esto Viene lo que Viene lo que les queda E Sub Z Multiplicado Por la derivada Con respecto A Y Esto no es nada Esa es la diferencia Entre un rotacional Y un producto Cruz Es una diferencia Tesa Porque hay algunas partes Del electromagnetismo Donde Este tipo De operaciones Se usan Pero no provienen De un rotacional Ok Preguntas No ya Yo creo que Pues Yo le dejo al cuadro Era la doble derivada Era la doble derivada Muy bien Yo traje un taller Pues lo traje ahí En el PC Pero para no Gastar tiempo En conexiones Venga Saquémoslo de acá Del correo Que ya lo tenemos Abierto Acá en el correo Tienen ahí Un OSB Ah Yo aquí tengo una Thank you Yo tengo un tallercito Entonces vamos a empezar Lo a hacer hoy Y cuando nos vemos ¿Nos vemos el 1 o qué? Por chat Para que lo concluyamos El virtual meeting Pero sin cámara Porque es que Mientras cuadramos la cámara Mientras Eso es una caspa Pero Ana me dijo Que lo único que tenían Que hacer Era escribir un correo A ella Solicitándole la cámara Y ya Entonces si le ponen Las pilas No es decir Escribir un correo Entonces yo le voy a enviar Este correo Este taller Se lo voy a enviar Pensé que lo íbamos A terminar hoy Pues Que le hago H starts Y ya ¿Nos cómo Aí Cinta Vamos a ver Car Aquí ¡Gracias! 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 Si sabes que esto abre entonces vamos adelantándonos a los hechos El ejercicio decimal no estoy es Tengase el campo 1 sobre R a la alfa Por la tangente inversa De Y sobre X En la dirección de J Encontrarle tanto el... Ah bueno donde alfa Es una constante Encontrarle tanto el gradiente Como el rotacional Como en la plaza Ok Bueno Si quieren apúntenme igual yo lo voy a mandar Entonces bueno ya con lo que acabamos de explicar pues yo creo que ustedes ya están en la capacidad de hacerlo Si a este lo denominamos el eje Y Y a este lo denominamos Y a este lo denominamos Dice lo mismo que Carlos ahorita El eje X El eje X Y está muy bien Y está muy bien ¿Ves? Lo que les quiero enseñar es que existe una forma mucho más fácil de hacerlo Bueno Que es con la siguiente formulita Por ejemplo El gradiente Es Es La sumatoria De E sub i 1 sobre hi 1 sobre hi La derivada Con respecto a 1 O podemos hacer algo O podemos hacer algo O podemos hacer algo Digamos Vamos a hacer algo Esto se los envío yo al correo Vamos a hacer un ejercicio más práctico Porque por aquí en ese ejercicio nos podemos quedar un buen rato Y quiero hacer algo de física no solo matemáticas El taller es este El taller es este Actividad taller de ondas Física de ondas de algo mal Marzo 14 Bueno, listo Estas las formulitas No Parece que no se ven bien Pero Yo se las envío ahí Pues al correo Pero esta formulita Explicarla En este momento Es difícil Y no es lo más importante Pues como para el parcial Entonces Lo vemos El lunes por chat Pero si hay un ejercicio muy importante Que es este El segundo Campo magnético creado por cierta antena La antena que crea ese campo magnético Es Vamos a ver si la encuentro acá rápidamente Para no perder tiempo ahí Entonces se las voy a dibujar Más o menos La antena es Un plano Infinito Infinito Y este va a ser el sistema de coordenadas Entonces este plano infinito Va a transportar corriente eléctrica Digamos en esta dirección Pero como es un plano Como no es un cable Entonces Esta corriente eléctrica Que varía con el tiempo Va a generar Un campo eléctrico Y no magnético Digamos que este es el eje X Y que este es el eje Y Que este es el... Digamos que este es el Z Y que este es el X Entonces las ondas que van a generar Estas corrientes sobre esta superficie Son ondas electromagnéticas Que van a tener esta característica Así se va a propagar el campo magnético Y así se va a propagar Pues en este eje Va a estar el campo eléctrico O sea en el eje Y Y este Que es el menos Z Va a estar el campo magnético Y toda la onda electromagnética Se va a propagar Hacia allá ¿Me entienden el problema físico? O sea es una... ¿Me entienden el problema físico? O sea es una pared metálica Usted está propagando Una corriente eléctrica Variable con el tiempo Una corriente máxima aquí Que la vamos a llamar J mayúscula Esta corriente eléctrica Por estar en este conductor Esto es un conductor Entonces va a producir Una onda electromagnética Que se propaga En la dirección de X La primera... La primera aserción Le dicen a uno El campo magnético generado Por esa antena Que es en forma de placa Es un medio de mu sub cero J máximo Por seno de KX Menos omega T O sea... O sea... B... Es igual a un medio de mu sub cero J máximo... Es igual a un medio de mu sub cero J máximo... Seno de KX menos omega T Listo Ese es el campo magnético que genera Obviamente Ese campo magnético oscila Obviamente cierto Con una frecuencia omega Ahí va... Ahí va... La primera pregunta del taller Es... Aclara... J máximo es la corriente por unidad de área superficial de la antena Haya la función de onda... Para el campo eléctrico Y la dirección de propagación de la onda electromagnética Entonces el primer punto es hallar la función de onda para el campo eléctrico ¿Cómo lo hacemos? ¿Se hace la...? 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 ¿Cuánto vale el rotacional del campo magnético? Es... Es... Un sub cero... No es menos la... No, es un sub cero... ¿Del campo magnético? Un sub cero... Más... Un sub cero en la dirección J más... Un sub cero por... La... Por la derivada de... Más... Por la doble... Por la derivada de... El campo eléctrico... O sea... Me estás diciendo... El rotacional del campo magnético es igual... A mu sub cero... Epsilon cero... La derivada de... E... Con respecto al tiempo... Sí, pero hay un... El menos está en el otro... En el otro rotacional... Más... ¿En dónde va el más? Entre mu sub cero... Entre mu sub cero... Entre mu sub cero... Hay dos mu sub ceros... Es mu sub cero en dirección J más... Mu sub cero... Epsilon cero... Ah... Pero es mu sub cero por J... Sí... Ya... O sea... Me estás diciendo... Bueno... Entonces ya entendemos el problema físico... ¿Listo? Me estás diciendo... Que el rotacional debe... Mu sub cero por J... Ojo con este J... Que es la corriente de desplazamiento... Más... Mu sub cero... Epsilon cero... Por... Esto... ¿Sí o qué? Esa es... La ley de Amper Maxwell... ¿Sí o qué? Donde esta es la corrección... Que le hizo Maxwell al asunto... Sí... El rotacional de eso es eso... Pero entonces... Tu propuesta es... Ya tengo B... ¿Sí o qué? Que B es... Mu sub cero medios... Una cosa que estamos llamando J máximo... Por seno de KX... Menos Omega T... Y como aquí le puse vector... Entonces... Vamos a decir que él se propaga en la dirección... En la dirección K... Pues según el dibujito que teníamos ahorita... No importa si es K o menos K... Pues porque esta función es oscilatoria... ¿Cierto? No importa... Entonces vos me propones... Ah... Saquémosle el rotacional AB... ¿Sí o no? Le sacamos el rotacional AB... Y... El enunciado dice que es en el espacio vacío... No... No dice que es en el espacio vacío... Entonces se asume que es... Que es el caso más sencillo... Que es para espacio vacío... ¿Cierto? O sea no... No dice nada... Como cuando uno le pone un ejercicio... Y no le dicen si hay fricción o no... Uno asume que no hay... Entonces... Si estamos en el espacio vacío... ¿J cuánto vale? Cero... Cero... Porque J... Por ser una corriente de desplazamiento... Está asociada a los materiales... Entonces si estamos en el espacio vacío... Es porque no hay material... ¿Cierto? Entonces le sacamos el rotacional a este... A este man... ¿Si o no? Lo igualamos con... Mu sub cero... Epsilon cero... La derivada del campo eléctrico... Y como nos están pidiendo la función de onda del campo eléctrico... Entonces integramos... Perfecto... Así se hace... Muy bien... Así se hace... Una cosa que simplificaría el tratamiento... Es que... Todo este paso que acabamos de decir... De sacar el rotacional y luego integrar esto... Eso ya lo hicimos en clase... Y obtuvimos una relación... Directa... Entre... El campo eléctrico máximo... Y el campo magnético máximo... ¿Si o no? ¿Cuál era la relación? ¿Cuál era la relación? C... ¿Si o no? Entonces resulta... Que aquí ya tenemos cuánto vale B máximo... Que es este pedacito... Voy a ponerle un color más... Fosforescente... Entonces aquí ya tenemos cuánto vale este pedazo... Que es B máximo... ¿Si o no? O sea... Mejor dicho... Esto es igual... A un B máximo... Por un seno... De Kx menos omega t... Entonces el campo máximo... Pues el campo total... La función de onda del campo va a ser... Un campo máximo... Por un seno... De Kx menos omega t... ¿Si o no? Si... Entonces no es sino hallar este E máximo... Pero E máximo... Es igual a C multiplicado por B máximo... Y B máximo ya lo tenemos... Que es este... Entonces... Nos podríamos ahorrar todo esto... Pero... Si se hace ese procedimiento... Y se hace bien... Da lo mismo... ¿De acuerdo? Entonces... Primer ejercicio... ¿Cierto? Segundo ejercicio... Pues segundo numeral... Haya el vector de Pointing... Como una función... Del espacio y del tiempo... Entonces ya tenemos... B máximo... B... Que es igual... A mu sub cero... J máximo... Medios... Por un seno... De Kx menos omega t... ¿Si o no? Y ya resolvimos... Ya resolvimos este asuntico... Del campo eléctrico... Que es igual a un E máximo... Máximo... Ah pero... Quitemos ese máximo... Eh... Pongamos aquí... Como es... B por C... Entonces esto es... Mu sub cero... Multiplicado por C... Por J máximo... Medios... Por un seno... De Kx menos omega t... Ese sería ahí... ¿Cierto? Entonces el vector de Pointing... Nosotros... Aprendimos que era... Ese igual a que... Al producto... Al producto... Al producto entre... Sobre uno... Exactamente... Entonces... Bueno... Entonces... ¿En qué dirección dijimos que estaba este en la dirección K? Y este... ¿En qué dirección va a ir? En J o en... Es perpendicular... Es perpendicular... ¿Puede ir en J o puede ir en I? ¿Cierto? ¿Por qué no puede ir en I? ¿Por qué no puede ir en I? Porque iría en dirección de la propagación... Exactamente... Entonces aquí tenemos... Aquí tenemos... Que dijimos... Que este iba a ser Z... Este iba a ser Y... Y este iba a ser X... Puesto que él se propaga en la dirección de X... Pues claramente la función está diciendo en donde se propaga... ¿Cierto? O sea que... La onda se propaga en esta dirección... Si ya el campo magnético está ocupando el eje Z... El único eje que le queda al X es... Al campo eléctrico... Es J... Es la única solución... Listo... Entonces esto es... J... Cruz K... Que eso da I o menos I... Da I... ¿Cómo sabemos eso, Carlos? Porque es... Paralelo a la propagación de la onda... Del vector de Ponte... Si, pero... ¿Cómo sabemos que es I o que es menos I? Porque... Si va en menos I también es paralelo... Ah, pero porque se saca... De Tomás se saca la... 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 Pero... La... 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 Es que eso es distinto... Entonces... Listo... Entonces esto va a la dirección de I... Entonces esto queda simplemente... Eh... M0... Cuadrado... Cuartos... Cierto... Por J... Máximo... Cuartos... Por seno cuadrado de kx Menos omega t En la dirección de y Muy bien Ese es el otro punto Sencillo, ¿no? ¿Cómo? Ah, tenés toda la razón Porque no hemos dividido por mu Entonces este queda así Sí, 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 sí Este mu Nos hizo falta cancelarlo Muy bien Encuentra la energía por unidad de tiempo Y por unidad de área Que debe gastarse Para producir esta onda La energía por unidad de tiempo Por unidad de tiempo Y por unidad de área Que uno tiene que invertir O que tiene que gastar Para poder producir una onda Que tenga ese calibre Y por unidad de tiempo Que dicen La pista está en esto La energía por unidad de tiempo Es que La potencia Sí, ok Y la potencia por unidad de área Es que Lo definimos En la clase Anterior Como la Intensidad Y la intensidad Es igual Al promedio temporal De la magnitud De S Ese promedio temporal Es igual Al promedio temporal De toda esta función Y ya ustedes saben Que el promedio temporal De una función Seno cuadrado Es igual a un medio O sea que esto sería Mu sub cero J cuadrado máximo Sobre ocho ¿Sí o no? Esa sería la solución De ese punto Pero hay que entender Muy bien Hay que entender muy bien El significado De intensidad Electromagnética Esta es la intensidad Electromagnética ¿No es la forma de unidad de área? Sí Por unidad de tiempo Sí Porque es que es Potencia por unidad de área O sea la intensidad Cuando uno tiene una onda Electromagnética Ustedes saben pues Que uno tiene aquí El campo B Aquí el campo B Y aquí el vector de Pointing ¿Cierto? Y esta onda Se va propagando Por el espacio Y cuando se va propagando Pues ella necesita Una cierta Una cierta energía Por unidad de área Para vivir Pues para sobrevivir Entonces por ejemplo Hay un ejercicio Muy bonito Que es un ejemplo De realmente Que está expuesto En ese libro de Héroe Y es Usted tiene aquí Una bombilla ¿Cierto? Y ella está produciendo luz Y usted por acá lejos Tiene un pedazo de papel Si usted sabe La potencia Del bombillo Y sabe Cuánta distancia Entre el bombillo Y la hoja Usted puede Encontrar La magnitud De la componente Del campo eléctrico Sobre la hoja Producido por la luz De esa bombilla Por favor Por favor estudien Ese ejemplo Está totalmente resuelto Entonces Esta Esto se hace Con la intensidad Porque como la intensidad Es la potencia Y la potencia Está escrita En los bombillos ¿Cierto? Esto es de 60 vatios O 100 vatios 120 vatios Entonces ¿Cuál es el área? Toda la luz De este bombillo Se está repartiendo ¿En dónde? En el área De una esfera De radio R ¿Sí o qué? Entonces Usted coge Y distribuye Toda esa energía En esta unidad En esta área Perdón Y usted encuentra La intensidad Y si usted tiene La intensidad Pues Como la intensidad Es El módulo cuadrado Del campo eléctrico ¿Sí recuerdan? Acuerden que La intensidad Es proporcional Al Al módulo Del campo eléctrico Sobre mu sub cero Búsquenlo ahí En el cuaderno Que eso lo vimos En la clase anterior ¿Cuál es la hora? Aquí hay un 2 Listo Bueno lo podemos dejar así Nos vemos que el lunes Les queda fácil Lo dejamos hasta el jueves Pero no Hagámoslo el lunes Yo creo que a mí el jueves Me queda difícil Porque estoy detrás de él Hagámoslo el lunes Entonces el lunes Que 8 de la mañana Muy temprano 8 Listo Lunes 8 AM Y terminamos de hacer el taller Gracias a ti Gracias a ti